Contamos con la presencia de la PHD Nora Morales, representante de la ESPE. Nora, qué gusto contar con su presencia y después de haber escuchado esa magnífica ponencia relacionada con la intervención de proyectos en educación, quisiéramos que por favor nos comenten la importancia de establecer estos procesos académicos y de innovación a nivel de la formación técnico-tecnológica. Muchísimas gracias Moni por la invitación y qué gusto haber estado aquí en esta gran institución que es el Tecnológico Pichincha. Dentro de los procesos propios educativos en el tema de investigación, este tipo de proyectos de intervención educativa nos permite a nosotros como maestros e identificar toda la problemática que existe pedagógica en las aulas y dar solución, hacer transformaciones, modificaciones, de tal manera que se pueda ir gestando estos espacios educativos en mejora de nuestros estudiantes. Perfecto. ¿Qué opinión le merece a usted el que se genere en espacios académicos de debate, estos conversatorios, seminarios en los que se invita a poner en evidencia todos estos esfuerzos pedagógicos que a nivel docente y de instituciones se llevan a cabo? Yo felicito totalmente a la institución porque este tipo de eventos académicos permite de hecho compartir con toda la comunidad educativa las experiencias propias desde la docencia o desde el quehacer profesional. Entonces creo yo que es súper importante este debatir con estudiantes, con docentes, el crear estos espacios críticos reflexivos que nos permiten hacer verdaderas transformaciones sociales en el quehacer educativo y mucho más dentro de la academia porque de hecho la academia es un proceso de compartir todo lo que se viene haciendo a nivel aulico. Perfecto. ¿Considera importante que se generen eventos de este tipo y que se vayan estableciendo redes o convenios interinstitucionales que fortalezcan eventos similares y también conversatorios, observatorios y demás? Es súper importante el tema de crear redes educativas. De hecho la educación jamás ha sido un proceso aislado. Es un proceso cooperativo en el cual se debe intervenir todas las personas del quehacer educativo desde sus elementos en completo. De hecho este tipo de construcción que se hace dentro de la educación superior me parece súper relevante y se debería plasmar en estos convenios, en estas redes, en las cuales todos aportemos hacia el crecimiento de la educación superior por el bien de nuestros estudiantes. Definitivamente es así. Norita, y en relación al tema de transferencia e innovación tecnológica, ¿qué opinión le merece la actual situación de la formación técnica tecnológica? ¿Cómo se están promoviendo estos espacios a nivel de esta formación? De hecho la educación técnica y tecnológica ha tenido un crecimiento bastante significativo en la ciudad ecuatoriana. Este tipo de educación es una educación que permite a los estudiantes poder alcanzar conocimientos y salir ya hacia el mundo laboral de manera mucho más corta. Más sin embargo no es, es importante recalcar la importancia que tiene la formación tecnológica en nuestro país, porque es una educación con un alto grado de conocimiento dentro de las capacidades propias del saber hacer propio de cada carrera, pero también el saber ser y como eje transversal el saber investigar. Entonces la importancia que tiene la educación tecnológica y la data nos indica cómo la población acude hacia las instituciones que ofertan carreras tecnológicas, porque realmente permite a las personas, inclusive desde la parte económica, desde la parte de tiempos, poder tener carreras que le permitan poder salir a trabajar de manera mucho más corta. Entonces es súper relevante la presencia de la educación tecnológica dentro del sistema de educación en nuestra ciudad ecuatoriana. Coincido con su criterio, Nora, y permítame agradecerle excelente participación, comprometerle también para seguir teniendo espacios de encuentro como este y seguir trabajando en los proyectos en conjunto. Muchas gracias y más gracias. Un placer para mí.